Hola, mi nombre es Frank Miller Cargher y soy el co-campeón del resultado número 4 de OARS, que busca entender los impactos de la acidificación del mar para proteger la vida marina antes del año 2030. La vida es lo que hace a la Tierra un planeta diferente. El vínculo entre los programas de la década, incluyendo Marine Life 2030 y OARS, nos da un chance de entender cómo la vida afecta la química del mar y también cómo la vida responde a un planeta que está cambiando. Entender esto de manera práctica es importante para nuestras propias vidas.